Bien, bienvenido a todo el mundo. Estamos con un programa desopilante. Desopilanche. Sí, tenemos muchas ganas hoy de nada. Un asadito. Un asadito, sí. Es el día del corazón, eso viene como manillo al dedo. Porque pensamos en las cosas que nos hacen bien. Ay, no. Que nos nutren. Hoy es el día de Lanús también. ¿De Lanús y de quién? No, de Lanús. Besos a todos. Mis vecinos del barrio. Besos enormes a todos los. A Lanús. A Lanús. La Lanús también. Es como la reina de Lanús. Sí. Me encanta. De chiquita vivo ahí. Ay, qué herida. Bueno, y arrancamos con las cosas que le gustan a Sani. ¿Qué te gusta a Sani que te hace feliz? Muchas cosas me hacen feliz. A mí me gusta mucho disfrutar del aire libre. Si hoy te vimos otra cosa. De mucho aire libre. De culo, bailando divina ese cuerpo. Por favor. Es que cuando hace frío no me dan ganas de nada. Sí. Cuando hace calorcito y empiezan estos días, a mí me encanta el sol. Me pongo a estudiar, ahí me tiro al sol. Comparto con Nancy. Muy bien. Y patinar, sobre todo. Ay, qué lindo. Imagínate, me encanta. Y ahora cuando termine el programa me voy corriendo a patinar. ¿Qué días vas, amor? Tengo martes, jueves, viernes y sábado. Y ya todo lo hacía así, chicos. No puede. Arranqué, patiné toda mi vida, dejé. Y tipo, el año pasado, no, este año, hace unos meses atrás, dije voy a arrancar a ver qué onda solo los sábados. Era como patín. Y me entusiasmé, me entusiasmé y ahora estoy yendo. Todos los días, jueves. Decirle a los que no vas. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Pará, 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 Mose. No va los lunes. O sea, me dijo Guido acá en la nota de hace dos días pasaron nada más, dijo Guido, qué bueno que ahora sol, ya no ocupa tanto el tiempo. Pero eso lo disfruta. El de aburro también lo disfruta. Sí, pero antes trabajaba todo el tiempo. Ahora puedo hacer patín, por ejemplo, que me encanta. Y antes no lo podía hacer porque dejé a los 20, cuando empecé a laburar, 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 dejé. Bien, ya retomaste. ¿Cuántas horas haces? ¿Cuántas horas vas? Y es una hora y media. Ah, una hora. Pasa rápido. Pero pasa súper rápido. ¿Cuántos son? ¿Son muchos alumnos? Y son todas chicas, chiquitas. O sea, para mí, yo soy como... La profe. Yo empecé en el grupo de adultos. Mi profe es Flavia, que le mando un beso a profe de toda la vida. Empecé los sábados en el grupo de adultos. Y me dice, veníte los días de semana, que es el grupo uno, que es el grupo de las chicas más grandes, pero tienen todas. Las más grandes deben tener 20 años. Así que... Bueno, chicos. No, bueno, pero yo... Voy a ir a Luján con los patines. Algunas rinden para, tipo, la secundaria. Sí, me encanta. Están en el CBC, la facultad. Muy bien, esto la hace feliz. También entrenar y también cocinar. Hay más actividades, a ver. Ahí entrenando con Nancy, la llevo al gimnasio a veces. Ay, mi amor. ¿Cuántos están levantando ahí, Son? Ahí no, poquito. Ese era sumo. No hay tanto. No sé cuánto habría. Para mí 70 kilos. Sin humano. Quédate tranquila y Nancy. No hace nada ahí. Nancy se porta súper bien, le gusta. Es lo más. En Vix podés llevar los perritos. Y es pet friendly. Como acá, como en el canal. Sí, todo. Lo podés llevar. Aparte, Nancy se porta re bien. Lo que pasa es que cuando hay mucha gente, la tengo que tener atada porque va... Ay, qué linda. Y haces colecho con Nancy. Sí, también duerme con ustedes. Sí, duermo, duermo. Lo que pasa es que a veces ronca mucho y Guido le cuesta dormirse cuando empieza a roncar tanto. Esta raza dicen que son de mucho roncar porque como tienen la nariz más pegadita, le cuesta la respiración y se mandan unos ronquidos bárbaros. Mi perra también. Y dice que hacen... ¿Cómo? Igual. Pienso, ¿Nancy va a estar en la boda? Maybe. Me encanta. La cola, que te lleve la cola. Nancy me iba a llevar la cola y la ronca. La cola, la morfa. La morfa. Los anillos puede llevar, claro. Pero fue que se ve algo. La Nancy es lo más porque los perros viven de observarnos. Debes saber todas tus rutinas. Sí, también. Ay, Nancy es súper buena. No spoilees. Cuando sabes que estás por llegar, te esperan en la... Ahora, ¿sí algo, Nancy, que todavía no pude descubrir por qué lo hace? Y es que cada vez que llego yo de trabajar, se baja el balde de agua. ¿Cómo? Porque sabe que la vas a sacar. No, pero ella tiene mil paseos por día. Creo que es la perra que más pasea durante todo el día. Sale a pasear, siempre tiene... A lo mejor aguanta, aguanta por si están por venir. Y cuando ya están los dos, relaja y ahí sacia su bucet. Puede ser. Pero si baja el balde de agua, literal, el cosito de agua, se lo baja todo. Capaz es una demostración de felicidad. No sé, lo que sí hace y investigué por qué lo hacía es que cada vez que nosotros nos íbamos, ella agarraba algo nuestro y se lo llevaba. Porque ella además tiene su colchoncito. Sí. Pero bueno, no lo usa para dormir, lo usa para... Para cositas. Y también le gusta cocinar a Sani, así que la vemos cocinando. A ver. Ay, a ver. Muy bien. ¿Desayunos esto? Este sí, puede ser desayuno, almuerzo, depende de lo que vos le pongas adentro, pero es como un... Como si fuese un omelette, pero crocante, porque el queso lo tiene por afuera. Me encanta. Entonces se te hace todo crocante. Me encanta cocinarlo. Descubrí en MasterChef que me gustaba. No sabía que me gustaba cocinarlo. Porque lleva aceite, me dijiste el otro día. Está buenísimo. No lleva aceite porque el queso ya tiene. Entonces cuando se te derrite el queso... Es una linda base, hacer la base de queso. Y queda... Delicioso. Una bomba. Queso french, queso queso. Chica. Seguimos viendo, ¿eh? A ver si nos contagiamos de Vicky. Lo que le hace bien a Vicky. ¿Qué te hace bien, Victoria? A mí es el día del amor, obviamente. Mi amor es mi hijo. Paso todo el día. Se viene el amor. Me dijeron que se logra el día del amor del corazón. Lo del corazón. Corazón. Bueno, corazón, amor es mi hijo. Mi trabajo chupendo. Ahí está de jodo, ¿verdad? Ahora entendimos la consigna nuevamente. Otra vez. Eso es espectacular. Y cuando tengo tiempo, pasar con mis amigos que también me llenan de amor y divertirnos. Ir a cenar, pasar a lo lindo. Me encanta. Ahí está, mira, Fer Colombo. Y te voy a chuparte, que te pone bien. Está bien. Brindar, ahí con mis hermanos de la vida. Sí. Calito. Estás devolviéndolo ayer de la imagen del colegio. Estimamente es un canje de algo de la noche. No, últimamente estoy entendiendo más las consignas. Ahí fui a la brecha con mi hermana. Qué lindo. Sí, este fue el fin de que pasó. Tenés una linda relación, ¿no? Con tu hermana. Sí, obvio. Es mi otra mitad, Estéji. Es una mejor amiga de la vida. Estuviste brecheando. Vicky a la noche. En cara, ¿te gusta que te encares si hay un chico que gusta de vos? ¿O no? Sabés que yo como que doy el ok con los ojos. No soy de hablar ni de ir a buscar. ¿Cómo sería? Clavá, clavá. Porque viste que no mirás, observás, entonces vas bailando. Eh, eh, eh. A ver, una música. A ver, podemos poner música a ti. Vos hacé. Y él es el chongo. Y él es el chongo. Es el chongo. Él es el chongo. Ay, qué chévere. Esa, estás mirando cuando yo te besa. Y de repente, mira, Mauro, pasa. Hola. Que me mire, que me mire, que me mire. Pero vos mirame, si no, cómo conectamos. Que me mire, que me mire, que me mire. Ah, bueno. ¡Ah! ¿Qué hace, Mauro? Chicos. ¿Y? Es como que mire con la mirada. Y le perreaste un poco también. Le hice un barrio. Te saludé, pero no. Lo que pasa es que Mauro tiró. Pero me habla interesante un poco. Y ahí, ahí, como, y ahí el que debería ser. Él en cara a Messi. No, dijiste. Y él sigue trabajando. Así, sigue trabajando con cararme. Pero yo. Y él, si él te habla a vos. Y después me habla a mí. No. ¿Te da bronca o...? No, no, sigo la mía. Ok, era para mí. Sigo bailando. Te vi, te vi en el penal en el notic. Pero generalmente... Generalmente es como que cuando me empiezo a mirar, yo hago que no miro. Yo hago que no miro. Y Luquita te tira, por ejemplo, Teresa Luquita para que te vaya diciendo... No, yo reloj veo igual. Y después de un ratito, cuando tanto me miro y yo me hago la que no veo, después es como que miro y le sonrío. Qué divino. Si te gusta mucho, mucho, mucho. Chicos, pará. No voy a poder levantar más así. Si te gusta mucho, 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 me requemé. No me quemé. ¿Te vas con el que te gusta? No, no, no soy de irme. Solo podemos llegar a pasar un teléfono a conocer. Está bien, bueno, un besito, un besito. Usted lo entendés. No, no, beso tampoco. Y en un boliche. Un besito. Bueno, atrás de una cosita. ¿Cómo? ¿En el alto? Un beso, si no quieres que la vea todo el mundo, te escondes en el alto. No, no, no. Atrás de la parrilla. No, podemos ir hablando y después en la semana... Me recortaste chile, loca. Te tenés un beso y me harás que ir a... Para la presión y tan fácil. ¿Te caludé? Bien. Eh... ¿Qué? Cuidado. No. Ponemos una denuncia. Chicos, no me quemes. No, no. No, no, no. Yo no te voy a quemar, Vicky. Yo sé todo. ¿Cómo escuchan todo? Igual lo decís. Yo no lo sé. Hablábamos de... Dijiste que si te gusta mucho alguien, no te vas con esa persona, pero... Claro, be careful. Sí, le das tu teléfono o... Chance a conocernos. Bien. Después la vida dirá. Instagram. Una vez vino un famoso acá al diván. Ay, 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 ay. ¿Vino? Sí. Ah, entonces era otro, perdón. Me confundí. Por eso. Está bien. Ok. Está bien. Te va a cuidar, Vicky. Te va a cuidar, Juario. ¿Ese fue una situación así o no? El que vino. ¿El que vino? ¿O no? El que te escribió. No. Creo que fue por redes me escribió, ¿no? Por acá. Fue porque vino. Sí, sí, sí. Está perdida, Vicky. Hay uno que vino dos veces al diván. Sí, sí, sí. Le mandamos un besito. Para que cuando estuvo acá en el diván le dijo que le iba a escribir. Sí. ¿Qué te escribió después? Le mandamos un beso muy grande. Sí, perfecto. No fue así, te escribió directamente. Otro. Me escribió, me escribió. No, ¿sabes qué? A él lo vi en un programa, justo en PH. Mirá. Ay, le estaba bubleando. Pero fue del año pasado. Ay, ¿cómo es que tenía hora? Ahora, ¿pero cuántas veces fuiste? Voy a hacer la vez. Voy a hacer. Una vez fue. Una sola vez, pero no, no, no. No, no, fui muchas veces, a ver si la mujer. Pero no fue de este último. No, de este último no. ¡Qué pasé, desgraciado! Perfecto. ¿Sabes qué? Me está dando mucha alegría últimamente. Ay, ¿qué? No te asustes. ¿Qué? No. No, no, no. Ahora, ahora, palmamos con eso. ¿Qué te está dando mucha alegría? Últimamente me despierto un poquito más temprano. Sí. Y tomar cinco minutos de sol, de vitamina D. Seren. Y cinco minutos de mover el cuerpo, tipo entrenamiento. Sí. Es como que me llena de energía. Hacés desnuda porque viste que hay una teoría que dice que hay que tomar sol por la cola. Sí, no. ¿Verdad? ¿Cómo se toma sol por la cola? A solearse, a solearse el ano. Sí, el ano, chico. Pero se te quema el ano. Dicen que no es bueno porque se quema. Chicos, se ha hecho viral mucha gente tomando sol. Así, yo lo voy a hacer, pero... No, 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 no. A ver, acá. Así. No, no, no. Así. No. A mí se me escapa uno. A mí se me escapa uno. No te pise para vos, Chocho, porque algo de decoro tengo. A mí se me escapa. Pero no. ¿Vestida? Sí, en malla o en lo que tenga. Cinco minutos de reloj. Sí. ¿Y movimiento qué hace? ¿Podemos ver, por ejemplo, qué hace? Sí, tengo acá una rutina muy buena. ¿De cinco minutos? Ay, seguro, buenísimo. Es para mover el cuerpo, para volver a encontrarme con mi cuerpo. Sí. Está bien lo que dice, me gusta. Sí, de cinco minutos. Mirá, está buenísima. Pero hacéla. 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 Es fácil. Hacéla, sí. Es como poner un celano, hacélo. Es una rutina que la podés hacer desde la cama. Sí. O de donde sea. Por ejemplo, estar derechita, pará, me la voy a acordar. ¿Así? Sí. Un rato. Ah, plancha. Sí. O así. Uno. Ah, ok. Muchas cosas, la cama. Ayer, por ejemplo, eran tres movimientos. Era así, así, guarda. Y ahora, ¿qué tal? Bien. Bueno, pero mover el cuerpito un poquito. Bien, está bien. Me hace sentir muy bien. O sea, plancha dinámica y plancha alta, plancha baja, sería una cosa. Lo que está muy bueno también para llenarse de energía es ponerse una canción y empezar a bailar. Ay, qué bueno. Y eso te llena de energía literal, ¿eh? Gracias, Mauricio. Te pones una música y bailás sintiendo la música, cualquier cosa, y te llenas de buena energía. A veces te pasás. Me gusta sentir la música. Sería mi caso. Es puro, tipo, tocas las cosas y después, tipo... Ah, que la es como muy cargada. Muy cargada, pero llenás mucho. Bien. Como ayer. Bueno, la niña Juari, la niña Juari. Vamos con Juari, ¿qué le gusta hacer? A mí me gusta mucho, muchas cosas. Me gusta mucho comer. Ay, qué lindo. Me gusta mucho cocinar. Sí. Me gusta mucho ir a visitar a mi familia Tucumán. Sí. Me gusta estar entre... Porque acá no estoy entre familia, entonces me gusta ir, comer asadito. ¡A esa! Con la mayoría de mis fotos, bueno, ahí volvió Caniche. Ah, volvió Caniche. Y jugás al fútbol, tenés un grupo hermoso de amigas. Sí, somos un montón. Me encanta jugar al fútbol. Ahora los martes estamos jugando un campeonato. Bien. Yo soy la que más se pone picante, digamos, pero... Sí, a mí me llegó una denuncia por Instagram que sos muy puteador y que te quisiste agarrar trompada. Ay, re, soy tremenda, sí. Sí, brava. La verdad que cuando me saco los anteojos, te iba a estudiar el fútbol, nadie me... Y es verdad que cuando te quieren sacar, te dicen, Nati Jota. ¿Cómo? Me ha pasado. Me ha pasado que por ahí, por lo bajo, me dicen, anda, Nati Jota. ¿Y qué les contestaste? Y ahí yo me recaliento, Vicky. No sé, no te quiero decir lo que les contesto porque estamos en la televisión, pero me pongo loca. No te gustas loca, ¿no? No, me pongo loca. Me pongo muy loca. Me pusieron roja varias veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y han planeado represalias alguna en el vestuario que te quiso agarrar o algo? ¿No? ¡Mirá! ¡Vamos, vamos, Juario! Estoy con los zapatos. ¿Pero haces jueguitos? ¿Hacés jueguitos? No, jueguitos, sí. A ver. A ver, un mille, vamos, Juario. ¿Tenés zapato? ¿No tenés la media mujeridad, Juario? Uno, dos, tres. ¡Uy, la paz! Muy bien, muy bien. No tengo la media. Qué buena. Pará, pará, que no estoy con zapatillas. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Es una gamba sola. Vamos, Juario, vamos a poder. ¡No es malísima! ¡Está desinflada! Vamos, Juario, dale. Dale, Juario, que vengan aquí. ¡Dos, tres de las medias! Muy bien. Como futbolista, muy buena en redes. ¡Excelente! Es como Nico Manchera el otro día. ¡Excelente! ¡Salud para mover! Para mover. Juega bien, me dije. Sí, juega muy bien. Se puso nerviosa acá en escena. Acá lo mejor si no tenía el zapato indicado. ¿Qué le gusta a Mauro hacer? Nada. Nada. Sí. Soy muy... Mi corazón está relacionado. Me preguntaron qué me hace bien al corazón la adrenalina de estar en la cancha de Estudiantes de la Plata. Ahí a la cancha. Ahí te vemos con la fiscala. Vamos a estar en la cancha para lo que sea, en los partidos que nos toque y eso me pone muy contento. Es raro, porque uno va a sufrir a la cancha. Sí. Me gusta ese sufrimiento, ese corazón al palo donde no conecto con otra cosa que no sea ese momento. Entonces la paso muy bien. ¡Y Mauro! Te dicen mucho. La gente te... ¡Pauro Zeta! No, la paso muy bien. Digo, más allá del estrés, es muy loco porque allá le pasó a Pau seguro en boca, te pones recontra, no sé, como tenso por los partidos. Sí, se te aceleran las pulsaciones. Es el momento de mi vida en el cual conecto con algo en lo que yo no estoy participando. ¿Sos de enojarte, indignarte, No, soy medio copado, soy nervioso. Soy copado, Isabel. Te camino, te camino tipo... A ver. Como Bilardo hacía en los partidos, no, está bien, ahí, ahí, pienso que estoy jugando. Sí. Ahí, todo para acá, todo para acá, todo para acá. ¿Te gusta que se hablen? A cabeza, ¿Te puede hablar, Maurito? No, no, habla, no. ¿Fotos, fotos? ¿Te piden fotos? Y mucha cábala. ¿Fotos te piden? A ver, por ejemplo. No, no las jueguen. Pero muchas veces... Pero tiene que ver con la pilcha, tiene que ver con la posición en el calzoncillo. Los hinchas estudiantes decimos que los costumbres son cábalas, las repito siempre, no las contamos y no me puedo fallar de ese caminito de lo que hago todos los partidos. ¿Y te molesta tener al lado, ponerle a alguno que te va diciendo que ponga este, que se hace el de té? ¿Ese te molesta? Sí, me pone el otro. Sí, mal, no me gusta el que da, el que dirige. ¡Muerto! ¿Y qué grita eso? Hay gente que me manda después imágenes en Instagram de cómo soy en la cancha. No sé si alguna la subimos de cómo me graban de otro lugar como reacciono. O las reacciones en Instagram, ¿entendés? Eso de gritar el gol así, ¡Gol! He sacado. Ah, sí. He sacado. Y ahora con el bar nos cagaron porque por ahí te lo anulan. Metiste toda la energía, ¡Gol! 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 Bar, listo no es. ¿Viste? Sin decir cuáles, pero las cámaras van desde el lugar en el estadio, cómo llegás y la pilcha también. Todo. ¿El calzón? Todo. Todo. Sí, sí, no fallo. Eso es una de las cosas que me hacen muy feliz. La fiscala ya es cábala, entonces podemos ir. La fiscala decide ella si quiere venir o no. Ah, ok. En la cancha la quieren, es decir, quieren que vaya por cada hora. Pero cuando va, ¿gana estudiantes o pierde? Bueno, nos ha pasado, en desgracia estamos ahora, nos ha pasado ganar, perder, ganar, perder, pero siempre estamos. Así que ese es uno de los puntos que me pone muy feliz a nivel corazón. Me están diciendo que tenemos imágenes del famoso que le habría escrito a Vicky. Ah, me gusta. Ay, me muero. En el momento, insito en que le le escribí. Por otra parte, tenemos que la pone contenta a Pao, que me pone contenta a mí. Mirá, ahí está. Me encanta. Ahí está el famoso escribiendo. Es viernes, está lindo el día que nos pone contentos en el día de paso del corazón. Así que ahora, Pao, ¿qué te gusta hacer, Pao? Hay dos cosas que me gustan hacer que no mandé porque lo mandé tarde. Ay, tocaste todo. ¿Qué es boxear? Ah, bien. Bueno, ¿y hacer? Este es mi nuevo desafío que ya terminé esa bufanda. Lo empecé un poco por mi mamá para tener una actividad juntas. Ahí estamos tejiendo con mi mamá con la bufanda. Voy a hacer. ¿Cómo tardaste en hacer eso? No tardé mucho, eh. Pao, ¿qué es lo que hacemos ahí? Esa la hice sola. Ella está haciendo un azul que todavía no la he hecho. Juntos a las claras es todo para bajito, para bajito, está bien. Con lo más simple. Muy linda imagen esa. Ese es un desafío, un desafío de hacer algo nuevo y compartido. Es una buena. Está muy buena tejer. Sí, está muy buena. Hace muy bien. Ahora voy a empezar. Estoy haciendo una negra para mi hijo que me dijo que ya no la va a usar. Bueno, no importa. Después voy a hacerle una a la perrita de mi hija, voy a hacer para perros también. A nosotros. A nosotros. Después empezás a disminuir los puntos también y voy a hacer un chalequito. Sí, voy a hacer un... Hágame un trapo que aguante y corta por los santos. Bueno. Y además de tejer otra que se vuelca por la cocina, Pao también tiene sus super recetas. Acá siempre trae budines. Esa chica gourmet. Está rico. Ahí estaba haciendo unos buñuelitos de espinaca. Muy rico, papá. Sí, muy rico. Y es la única que trae, lo quiero decir. Con limoncito. Tengo que traer. Con limón, por supuesto. Los budines de Pao son espectaculares. Sí, me encanta cocinar. Obviamente como todas. Esa es una salsa con... No veo nada. Eso, con ajos enteros y tomate cherry. Ajos enteros. Y abajo que hay unos fideitos verdes. Fideitos verdes que no los hice yo. No comas eso antes de la Breach. Está bueno, pero está bien. Qué rico las croquetitas. Qué rico, eh. Qué rico. Me gusta mucho. Ese es un flan de leche. ¿Cuántos huevos le pones? Ahí me enamoro. Ocho. Ocho huevos. Ese le puse ocho huevos. Sí, está bien. Huevo más brilla. Me gusta mucho... ¿Sos impaciente? ¿Sos de abrir el horno? ¿De decir, bueno, va a tomar rápido? No, no soy impaciente. Soy bastante de cocinar a ojo. Tengo algunas recetas, otras las miro por las redes y qué sé yo, pero soy bastante tranquila. No me gusta que venga gente... Ah, que te guste la secundaria. Y para mí, ahí tenés mucho aceite. No, callate. Claro, no pines. Me encanta. No pines. No sos cocinera, no pines. No me gusta cocinar. Te gusta que coman y que disfruten medio que decís, proba la torrejita, proba la croquetita que hizo mamá. Me tienen que decir 150 veces qué rico. ¿Y qué pasa si no te dicen qué rico y te das cuenta? Claro, por ahí está... Mi marido es medio complicado. Ah, buena denuncia. Porque a todos le pones sal sin probar, pero bueno, no. Son agradecidos. Yo soy muy malcriadora, entonces a uno si le gusta con jamón le hago con jamón y esto lo otro. Vamos a comer ahí. ¿Qué pinta eso? Soy muy paciente. Sí, soy paciente. Soy la fonda de Paola. Me gusta mucho. Es más, me piden amigos de mis hijos hoy hacés tartar de puerro, así voy, así. Es que el cocinar es dar amor. Sí. Bueno, tú lo diste nunca. Bueno, igual cuando hay que hacerlo todos los días, como hay que hacer, viste, te hincha. También me gustaría que me cocinen alguna vez. Ahí está, un buen recado. Muy bien. ¿Querés que vayamos con las imágenes del famoso? Ah, con lo mío, ok. A mí me gusta entrenar, me gusta cocinar también, me gusta estar con mis perritos, no sé por dónde empezamos, férte, si voy, está. Mirá lo que hago. No soy sol, ¿cuántos levantás? No, tienes cinco. Es tremendo lo que entrenás, tremendo. Toda la mañana, ¿no? La que me lo digas, un día me dijo, me emociona que me lo diga vos. No, de verdad. Me gusta, me divierto, la paso bien. Siempre digo lo mismo, tengo disciplina, no es que me encanta, que me encanta, pero después soy chocha y ahí están con mis perros, que es mi lugar favorito de mi casa, el sillón, con todos ahí alrededor mío. ¿Cuántos perros tenés, Vero? Cuatro, ahora tengo cuatro. Así que es lindo, recomiendo. Perrito, gatito, lo que quieran, siempre es muy, muy, muy sanador. Tengo consejo para darles y después seguimos.